This is a baby bump Buenos días, la gente en el autobús Dice buenos días por la ciudad El gato en el autobús Le le le, le le le, le 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 El gato en el autobús Le le le, por la ciudad El mono en el autobús Dice por favor, por favor, por favor El mono en el autobús Dice por favor, por la ciudad La araña en el autobús Dice cuidado con mi pie Cuidado con mi pie Cuidado con mi pie La araña en el autobús Dice cuidado con mi pie Por la ciudad El cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca Ronca, ronca, ronca Ronca, ronca, ronca El cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca por la ciudad La gente en el autobús dice qué lindo paseo Qué lindo paseo, qué lindo paseo La gente en el autobús dice qué lindo paseo Por la ciudad Mira, hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a tres vio regresar Uno, dos Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a dos vio regresar Uno Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero a ninguno vio regresar La pobre mamá pato salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pato dijo cua, cua, cua Y esos patitos vio regresar 1 autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, 7 autobuses, 8 autobuses, 9 autobuses, 10 autobuses son. Un autobús, 2 autobuses, 3 autobuses, 4 autobuses, 5 autobuses, 6 autobuses, 7 autobuses, 8 autobuses, 9 autobuses, 10 autobuses son. Un autobús, 2 autobuses, 3 autobuses, 10 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 autobuses, 11 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 autob autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses, son. En el mundo hay muchos colores. Hay colores a todo nuestro alrededor. Veamos si podemos nombrar algunos. ¿Están preparados? Comencemos. Rojo, amarillo, azul, naranja, verde, morado, rosa, marrón, negro, blanco. Rojo, amarillo, azul, naranja, verde, morado, rosa, marrón, negro, blanco. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Los limpias parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpias parabrisas hacen swish, swish, swish. Por la ciudad. La gente en el autobús sube y baja sube y baja sube y baja sube y baja la gente en el autobús sube y baja por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran. Abren y cierran las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. El dinero en el autobús suena clín, 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 clín. El dinero en el autobús suena clín, 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 por la ciudad. El conductor del autobús dice pasen hacia atrás, pasen hacia atrás, pasen hacia atrás El conductor del autobús dice pasen hacia atrás por la ciudad La bocina del autobús suena bip, 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 bip La bocina del autobús suena bip, bip, bip por la ciudad ¡Suscríbete al canal! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, doce, trece. Catorce, quince, dieciséis. Diecisiete, dieciocho, diecinueve. Dieciséis. 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 más. Rugen sus motores, wow, qué bien, y sus ruedas giran sin parar. Los camiones huelen a gasolina, llevan cargamentos y muchas cosas más. Con el botón rojo se descargará, se vuelca el cargamento, wow, qué bien. Los camiones son siempre lo mejor, llevan herramientas y muchas cosas más. Voy, voy, voy a correr, voy, voy, voy a saltar, voy, voy, voy a jugar, voy a jugar contigo. Ve una mosca afuera ya, ve una mosca afuera ya, ve una mosca afuera ya, vete ya de mi casa. Vamos a pintar el vagón de azul, vamos a pintar el vagón de azul, vamos a pintar el vagón de azul y quedará precioso. Voy, voy, voy a correr, voy, voy, voy a saltar, voy, voy, voy a jugar, voy a jugar contigo. Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo, así me pongo yo la camisa, así me pongo yo los pantalones, así me pongo los calcetines, así me calzo yo los zapatos. Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo, así me pongo yo la blusa, así me pongo yo la balda, así me pongo los calcetines, así me calzo yo los zapatos. Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla, pie. Muy bien chicos, esta vez no digan la palabra cabeza. Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Hombro, rodilla, pie, rodilla y pie. ¡Gran trabajo! Esta vez no digan las palabras cabeza ni hombro. Rodilla, pie, rodilla y pie. Rodilla, pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Rodilla y pie, rodilla y pie. ¡Lo están haciendo genial! Ahora, no digan las palabras cabeza, hombro ni rodilla. Pie, 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 pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Pie, pie, pie. ¡Lo han hecho estupendo! Esta última vez, canten con todas las palabras. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Rodilla y pie. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van. Por la ciudad. Las luces del autobús van parpadeando, 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 parpadeando. Por la ciudad. El conductor del autobús dice, siéntense, 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 siéntense. Por la ciudad. La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando. La gente en el autobús va saludando por la ciudad. La vaca en el autobús dice, mu, mu, mu. Mu, mu, mu. La vaca en el autobús dice, mu, mu, mu. Por la ciudad Los niños del autobús ríen ja 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 Los niños del autobús ríen ja 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 Por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan Por la ciudad Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe en dedo, bebe en dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? ¡Adiós! Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río fueron a nadar Con su divertida forma de andar Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Del río a casa quisieron regresar Cantando todos con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá, ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá, ella solita a casa Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Desde el cielo tan azul Iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también Las ruedas del autobús Las ruedas girando van por la ciudad La oveja en la calle dice Toma tu bolsa, toma tu bolsa Toma tu bolsa La oveja en la calle dice Toma tu bolsa por la ciudad El gato en el autobús dice Mi mamá, mi mamá, mi mamá El gato en el autobús dice Mi mamá, por la ciudad La gente se mueve arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente se mueve arriba y abajo Por la ciudad La gente en el autobús dice Qué bonito, qué bonito, qué bonito La gente en el autobús dice Qué bonito Por la ciudad Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Frenan, frenan, frenan Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Por la ciudad El otro autobús dice cómo estás, cómo estás, cómo estás El otro autobús dice cómo estás, por la ciudad Elato, elato de vainilla, elato, elato de fresita, elato, elato de chocolate ¡Hay tantos sabores! Elato, elato rojo y amarillo, elato, elato azul y morado Elato, 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 marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Elato, elato, elato con colores Elato, elato, chispas de chocolate Elato, elato en un cucurucho ¡Hay tantas opciones! Elato, elato, si calienta el sol Elato, elato, cuando hace calor Elato, elato, es lo mejor ¡Mmm! ¡Están deliciosos! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad El bebé en el autobús llora y grita guá. Gua, gua, guá, guá, guá. El bebé en el autobús llora y grita guá. Por la ciudad, la mamá en el autobús dice, shh, 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 shh. La mamá en el autobús dice, shh, 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 Por la ciudad La gente en el autobús hablando va Hablando va, hablando va La gente en el autobús hablando va Por la ciudad El timbre del autobús suena ring, ring, ring Ring, 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 ring El timbre del autobús suena ring, ring, ring Por la ciudad La gasolina del autobús hace glu, 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 glu La gasolina del autobús hace glu, glu, glu por la ciudad El motor del autobús suena brum, 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 brum El motor del autobús suena brum, brum, brum por la ciudad En mi coche me voy Me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí En mi coche me voy Me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí En mi coche me voy Me abrocha el cinturón y lista estoy En mi coche me voy Puedo ir a donde yo quiera ir hoy Hay tanto que descubrir Siéntate junto a mí Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué dedo te mordió a ti? Este meñique que está aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, seis, siete, ocho, nueve, diez, y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo soltaste así? ¿Por qué un dedo me mordió a mí? ¿Qué dedo te mordió a ti? Este meñique que está aquí Cinco Cinco monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Cuatro Cuatro monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Tres Tres monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Dos monitos en la cama daban saltos, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Uno. Un monito en la cama daban saltos, pero se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. La rueda del autobús suena pssss. La rueda del autobús suena pssss. Por la ciudad el conductor del autobús dice no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Por la ciudad el elefante en el autobús empuja, 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 empuja. Por la ciudad la gente ha encontrado una rueda de repuesto, rueda de repuesto, rueda de repuesto. Por la ciudad el león ahora levanta el autobús, levanta el autobús, levanta el autobús. El león ahora levanta el autobús por la ciudad. Las ruedas del autobús vuelven a girar, vuelven a girar, vuelven a girar. Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Niam! ¡Niam! Un asalto al charquito porque estaba fresquito y ahora cuatro ranitas son. ¡Glup! 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 Una, dos, tres, cuatro. Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Niam! ¡Niam! Un asalto al charquito porque estaba fresquito y ahora tres ranitas son. ¡Glup! ¡Glup! Un asalto al charquito porque estaba fresquito y ahora dos ranitas son. ¡Glup! 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 Una, dos, tres, cuatro. Un asalto al charquito porque estaba fresquito y ya solo una ranita hay. ¡Glup! 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 Una, dos, tres, cuatro. Una ranita se sentó en un tronquito a comer deliciosos bichitos. ¡Glup! 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 La rana salto al charquito porque estaba fresquito y ahora ninguna rana hay. ¡Glup! 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 ¡Glup!